de la ciudad de la ciudad de Desierto, la audaz y trepidante historia que confronta a un cazador fronterizo y al líder de un grupo de migrantes. Y hoy una entrevista de controversia con su director, el joven y talentoso cineasta mexicano, Jonás Cuarón. También esta noche daremos mucho gusto a un inspirado compositor e intérprete, a un experto en redes sociales y a una apasionada del baile flamenco. Se trata de Hernaldo Zúñiga, bohemio y soñador, de ides y venides, compositor e intérprete de incansable búsqueda, enormes aciertos que hoy nos ofrece la madurez de su creación. Dalia de Paz, periodista de tecnología, experta en redes sociales, fan de los Beatles, el Gabo y el fútbol, colaboradora de la prestigiosa plataforma multimedia Alto Nivel Magazine. Y Leticia Cocío, bailarina, coreógrafa, maestra de danza clásica y contemporánea, pero casada con el flamenco desde hace más de una década. Dirige actualmente la mejor compañía de este baile en nuestro país. Viva flamenco. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en ver, oír y no callar. ¿Qué tal, eh? Pues qué bueno que están con nosotros. Pues gracias por acompañarnos. Es una nueva emisión de Rocha y Sarmiento y ya acumulamos 38. Así que no le cambien que ya estamos de vuelta. Viva mi caño, el ratón macio. 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 I have a son in the United States. He gave me this bear to protect me. I promised him I would get it back to him. That's where I'm going. Viva mi caño, el ratón macio. Viva mi caño. Viva mi caño. Viva mi caño. Viva mi caño. Bienvenidos a la tierra de los libres. ¡Find him! ¿Qué pasa? Estas son escenas estremecedoras de Desierto, dirigida por este joven y talentoso director de cine, guionista, productor, editor y director de fotografía. De hecho, fue co-guionista de una película, Gravedad, que fue multipremiada, considerada la mejor película en su momento y obtuvo un Oscar. Pues sí, Jonás, a pesar de su edad, fue guionista. Y bueno, quizás lo hereda también, es hijo de Alfonso Cuarón, el director. Que también ganó como mejor director ese Oscar. Bueno, y se acaba de estrenar en México, en 400 salas desierto. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta película protagonizada por Gael García Bernal y Jeffrey Dean Morgan, en la que se aborda el punzante tema de la migración. ¿Qué te movió el corazón, Jonás, para hacer esta película? Pues bueno, hace como 10 años estaba viajando por Arizona con mi hermano Diego y pues el consulado en Tucson nos contó historias muy trágicas sobre el cruce fronterizo. Entonces, me empezó a apasionar el tema, empecé a leer mucho sobre el tema. Nada más, por mucho tiempo no sabía la manera de contar esta historia, porque si yo iba a hablar de esto, quería llegarle a un público grande. Entonces, fue cuando se me ocurrió hablar de este tema, pero a través de una película de acción, de terror. De cierto, si tú la ves, digo, bueno, la gente la ve, se la pasa los 90 minutos agarrados de la butaca. Digo, más allá de la temática, de cierto, es una película de acción, de terror puro. De hecho, tengo entendido que empezaste a trabajar en esta película antes de Gravedad, antes de Gravity. Cuéntanos. Sí, justo. Yo escribí de cierto hace como ocho años un primer tratamiento, un bosquejo, y se lo enseñé a mi papá para que me dieran notas y comentarios. Pero en vez de darme notas y comentarios, me dijo, yo quiero hacer algo así. Sí, y fue cuando adaptamos desierto al espacio, y de ahí surge Gravedad. ¿Qué produce más terror en desierto? Cuando vemos los impactos de los balazos, o la frialdad de ese cazador despiadado que está, como si estuviera matando conejos, disparando contra los migrantes. ¿Qué es más terrorífico? Ajá. Más que eso, yo creo que fue el perro. El perro es horrible. El perro es horrible. El perro. Yo, cada que espío a la gente en el cine, en cada escena que el perro los está persiguiendo a los migrantes, la gente sí está muy tensa, la verdad. Sí, desde que escribí en el guión, yo sabía que el perro iba a ser un gran personaje. Les da algo y dice, tráemelos, ¿no? Ajá, exacto. Es como un perro de casa. Encuéntralos, encuéntralos. Y sí son perros muy agresivos. Digo, yo por varios años estuve buscando perros, pues fui a Hollywood, a los de Beverly Hills, Chihuahua, es todo, pero nadie tenía la violencia que yo necesitaba. Y acabé encontrando aquí en México, con Javier Lecuna, un gran animalero, unos perros que, digo, tú los conoces y nada más de verlos da miedo. ¿Cuándo incorporaste a Gael para participar en esta película? Pues digo, yo sabía desde el guión que yo quería trabajar con él, nada más yo pensé que entre que era ópera prima y todo, me iba a mandar a volar, pero le mandé el guión y me contestó muy rápido de que le interesaba mucho y desde muy temprano estuvo Gael subido al proyecto. ¿Por qué Gael? Uno, porque quería tener a un gran actor y bueno, a Gael yo le he seguido la carrera desde chiquito, entonces me interesaba eso. Y también porque quería darle, parte del tratamiento con desierto era crear un héroe del mexicano, del migrante, y pues muchas cualidades de Gael me interesaban para eso, para poder darle al migrante la cara de un héroe. Siendo un héroe del migrante, ¿qué vas a sentir cuando este señor que tiene un zorrillo en la cabeza diga, refiriéndose a ti, este joven Jonás, ¿por qué has subido a recibir tantos Óscares? Me han dicho que la película ni es tan buena. Digo, en defensa del señor Peluca nunca, por desgracia, nunca subí a recibir Óscares, pero una película que yo escribí fue muy galar. ¿Es una coincidencia ahora con este discurso anti-imigrante de Donald Trump? Digo, el discurso anti-imigrante lleva desde que empecé a escribir esta película, hace 10 años, nada más ahora lo encarnó un tipo con peluca. ¿Estás viviendo en Los Ángeles o estás viviendo en México? ¿Dónde vives? En Estados Unidos, la mayoría, por mi esposa es gringa. ¿Te cambia eso en la perspectiva cuando estás trabajando en una película? ¿Sí hay una perspectiva distinta si estás viviendo en México, si estás viviendo en Estados Unidos o ya son realidades compartidas? La verdad es que yo siempre he tenido un pie en un lado y otro en otro. Mis hijos son mitad gringos, mitad mexicanos. Entonces, en ese sentido, quizá lo que me abrió fue darme cuenta de qué tan arbitrario y tonto son las fronteras. Al fin y al cabo, yo conozco muchas señoras que viven en Estados Unidos es que no han podido ver a sus hijos crecer por esta frontera tan arbitraria y absurda. Entonces, en ese sentido, quizá el vivir en Estados Unidos y en México me ha abierto los ojos a que ambos lados son lo mismo, somos humanos de ambos lados de la frontera. ¿A qué irá el público a ver desierto? Sobre todo a un buen viaje de adrenalina. Creo que, digo, habla de una temática y entonces planta muchas semillas, pero sobre todo creo que es una película para los que les gusta el terror, la adrenalina y pues las experiencias fuertes. ¿Está bien una película de denuncia? Pues creo que viene implícita, pero no está como sobreapuntada. O sea, digo, la puedes ver como película de terror, pero también si te interesa la temática creo que es bastante obvio al ser una película de un cazador gringo que caza mexicanos. ¿Qué tanto te cambió la vida después del Oscar de Gravity? Pues ahí sí yo, güey, digo, escribí Gravity y la estrenamos. O no te cambió nada, sí. Pues es que cuando mi papá estaba en la premiación en los Oscars, yo estaba filmando desierto con Gael en pleno desierto, entonces yo ya más bien me dio mucho orgullo por mi papá, por el chivo, por todo lo que estaba sucediendo, por la película, pero yo ya en esas, ya estaba más enfocado en desierto. ¿Qué es todo lo que está sucediendo? Ahorita, ahorita yo estoy seguro que con desierto te vas a incorporar a ese cuarteto donde están del toro, tu padre, González Iñárritu, este... ¿Me falta alguien? No, pues es que en México hay muchos. Bueno, Lubezki, Lubezki, el chivo, y tú... Bueno, Llamato Escalante y Gerardo... Resulta que van a ser los cineastas más importantes, los cineastas mexicanos. Ahí está la estadística. Tres veces seguidas, mejor director. Sí, sí, sí. No, bueno, ahí digo yo... Pero y no solo ahí, lo vemos también en Cannes, con Carlos Regadas, Amantes Escalante. O sea, la verdad, lo que se está haciendo en México está bien padre y siento que es porque hay como una comunidad fílmica muy fuerte. Pero, ¿qué cambió? ¿Qué cambió que ahora tenemos a tantos cineastas, que algunos están trabajando en Estados Unidos, otros en México, pero todos se formaron en México? ¿Qué cambió? ¿Qué vivió México en estas últimas décadas que hemos tenido la mejor generación de cineastas de la historia? Pues digo, ahí... La verdad, yo no sé porque yo no estaba antes. Entonces, digo... Porque estás muy chavo. Estás muy chavo. Pero creo que sí, digo, definitivamente, por ejemplo, en el caso de Desierto, pues yo sí tuve la suerte de tener a un productor como Alex García, que creyó desde el principio. Y yo digo, ahora tengo a un gran exhibidor. O sea, siento que sí hay más apoyo en México. Eso sí es seguro. Ahora, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son tus metas? No sé si tienes proyectos. No sé si eres gitano y no te gusta platicar de las cosas que todavía no están amarradas o seguras. ¿Qué sigue para ti? Porque estás muy, muy joven. 32 años, por amor de Dios. Ni tanto, pero sí. Pues la verdad, o sea, digo, empecé a escribir algo, pero ahorita que se vino el estreno de Desierto, es una película que yo sí estoy convencido que cuando el público la vea en salas le va a encantar. Entonces, yo ahorita he estado más enfocado en promover la película. Porque sí, digo, todo cine se debería ver en salas, pero de cierto es bien divertido verla en salas porque la adrenalina se contagia. Entonces, es bien divertido ver a la persona al lado que está gritando más fuerte que tú. Pero quiero decir, no tienes una vía, porque has hecho cosas tan distintas como Gravity y ahora Desierto, aunque se haya escrito antes, en fin, pero son películas. Sí, la verdad, ahí sí siempre he sido muy malo teniendo una vía clara. Ahí voy como agarrando lo que me interesa en el momento. Bueno, tengo entendido que ya ni siquiera eres el más joven de tus colaboradores. ¿Que tienes colaboradores más jóvenes todavía? Sí, muchos. Ah, bueno, por ejemplo, Nicolás Celis, el productor, que es mucho más joven. Sí, no, ahí sí, justo Gael se quejaba de que esta es la primera película en la que él era de los más viejos en el set. Siempre te lo imaginaste así. Van a ver ustedes a Gael García Bernal y yo estoy seguro que más de alguna persona va a decir, ¿y a qué hora sale Gael? ¿No? Y luego, ese es Gael Bernal. ¿Ya es un señor? Sí, la verdad, o sea, porque... Ya se volvió hombre. Ya se volvió hombre. El personaje, no, digo, lo salgas como si fuera tal cual, o sea, un migrante tal cual, ¿no? Sin subterfugios. Es una película muy directa, muy sincera. ¿Dónde grabaste? Porque la escenografía es... Bueno, los escenarios son realmente importantes. Pues grabé por La Paz, por Baja California, que la verdad fue lo más difícil de la grabación, aparte de todas las escenas de acción y el perro, fue el desierto mismo, porque yo cuando empecé a buscar locaciones, pues no sabía de logística de cine, entonces pues yo me metí con mi mochila a encontrar los paisajes y encontré estos paisajes hermosos, nada más si estaban como a tres horas de la ciudad más cercana. Bien. ¿Y eso significa que la logística, ¿se hizo más cara la película por eso? Pues no más cara, pero sí, los productores me odiaron y ahí tuve un equipo que sí se chutaba dos horas en terracería y dos de regreso, porque pues sí, cuando yo iba, pues no pensaba en eso de que para hacer cine sí hay que traer todo un circo, los camiones de cámara, todo. Sí, de verdad, queremos entender el fenómeno de la migración, es indispensable ver desierto, que además es una película que nos estruja de principio a fin, no nos suelta, como ocurre con las grandes novelas, pues esta tampoco no nos deja ni movernos en la butaca. O sea, te agradecemos mucho. Gracias, Jonas. Jonas, sí, con nuestros mejores augurios y nuestro reconocimiento por esta trayectoria tan brillante que ya has emprendido por ti mismo y que seguramente nos seguirá dando muchos motivos de orgullo a quienes ya te admiramos. No, no, gracias. Gracias. Y nosotros, ¿te parece que continuamos? Sí, por supuesto que sí. ¿Y a quién tenemos ahora? Yo soy, y mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te miras mucho porque es una chica cibernética. Ya, bueno, ya anunciábamos quién es, Dalia, Dalia de Paz. ya la veo yo ahí en la lejanía. Sí, pásale, pásale. Adelante, Dalia, ¿cómo estás? No te preocupes, no te va a hacer nada Ricardo Rocha, te va a hacer nada. ¿Por qué esa fama? Oye, que me ha hecho, que me ha hecho desarmiento. ¿Cómo estás, Dalia? Qué gusto tenerte aquí. Lo conozco de toda la vida, es un entrañabilísimo fraterno amigo a un gran, gran compositor que siempre está vigente porque siempre está muy joven y en más de un sentido, Hernaldo Zúñiga, ya lo conocen ustedes, autor de algunas de las... Bienvenido. Te presento, Dalia, mucho gusto. Mucho gusto, mucho gusto. Autor de las más bellas canciones que yo he oído en mi vida. De un gran talento. Y con una admirabilísima artista que es la maestra Leticia Cossío, directora de Viva Flamenco, que es hoy por hoy la mejor compañía de... Ah, usted también. La conozco, la he visto bailar. Hola. ¿Qué pasa, maestra? Mucho gusto. Mira, te presento a Hernaldo, Dalia. Mucho gusto. Hola, maestra. Hola. Mucho gusto. Ignacio, por favor, pásenle. Siéntense, no se preocupen, no se les va a hacer absolutamente ningún daño. Leticia, ¿cómo una bailarina mexicana se pone a bailar flamenco? ¿De dónde te salió ese encanto por el flamenco? Ole, por supuesto. Pues sí, vengo de familia torera y vengo de un papá muy aventurero y eso es lo que yo siento mucho porque el flamenco se presta mucho para la aventura, para la improvisación. ¿Es el flamenco o eres gitana? Pues... Las dos cosas. Porque lo de la aventura es una masa gitana, ¿no? Sí, pero va mucho hora con el flamenco, todas estas cosas del cante, todo esto que traen. Pues es que a mí me emociona, me emociona hablar del flamenco. Habla un poquito de la vida. Sí o no, Hernaldo, hace bien bonito. Como le hicieron el precalentamiento del asunto. El precalentamiento del asunto. Es que uno zapateadito. ¿Tú eres muy caliente cuando escribes? ¿Eh? ¿Tú eres muy caliente cuando escribes? No, me tengo que poner en tiempo neutro, en temperatura neutra. ¿A veces? No puedes, no puedes. ¿Y si llega el flamenco a Nicaragua? No, realmente. Eso pensé. Nosotros tenemos que llegar para allá. Lo que pasa es que viví como 11 años en España y era la época de la eclosión de la música flamenca. Estaba Camarón, al que vi muchas veces. Paco de Lucía. Tomatito empezaba a apuntar. Que hizo un disco padre con Paco. Paco de Lucía, claro. Bueno, es un histórico, ¿no? Y fue su guitarrista de muchos años, Paco, que estaba en su plenitud también. Entonces me tocó un tiempo donde además el flamenco se reinventó con Kiko Veneno y una serie de elementos jóvenes de la Andalucía de ese tiempo. Estamos hablando del mercado de la transición española. Ya que le sabe el chavo, ¿eh? No se sabe. Me gusta mucho. ¿Te gusta Leticia? Tenemos que conocer más. ¿Te gusta Leticia? Por supuesto. Vale. Sí, sí, sí. Va a ser la verdad pronto. Me quiere poner nerviosín. Así es, Ricardo, pero se ve que no puede lograrlo contigo. Dalia, si te vamos a poner nerviosa. A ti sí te gusta Dalia, ¿verdad? A mí me encanta, Dalia, por supuesto. A mí también me encanta, Dalia. A ver, Dalia, ¿hay amor en los tiempos del teléfono inteligente? Por supuesto. A ver, cuéntanos. Sí, claro. Imagínense que vemos el teléfono 40 veces al día. Si no es que más, ¿eh? Y ya en México pues somos 77 millones de personas que tenemos un smartphone. Entonces, imagínense. O sea, que si te mando un mensaje y no me contestas en dos días y no salen las palomitas, no es que no lo hayas visto. Divorcios. No, no, Sergio. Yo he escuchado cada cosa y he escrito sobre el tema de los divorcios, de las separaciones, de pronto un amor tan bueno, tan lindo y que se acaba por medio del mensaje, ¿no? Por medio del chat. ¿Pero por qué? Porque te cachan en algo. Pues porque te cachan y además no tienes la inteligencia o decencia, no sé cómo quieran llamarlo, ¿no eres tan inteligente como tu teléfono inteligente? Exactamente, exacto. ¿Estás también enferma? ¿Estoy enferma? Sí, por el uso del WhatsApp. Sí, a veces. ¿El amor también? Sabes que trato de no estar tan pegada, pero cuando veo... Te exitas mandando mensajitos. ¿De verdad? No, pues depende, ¿no? ¿Con quién? Depende la interacción. Sí, fotitos. Pues somos humanos, Ricardo. ¿A poco no les gusta a ustedes? Por supuesto. ¿Tú has sentido alguna diferencia en cuanto al romanticismo de nuestros tiempos? Y ahora, óyeme, que de pronto las chavas se han vuelto muy atrevidas en el uso del WhatsApp, ¿eh? Pues todos, finalmente. Bueno, todos. Yo conozco a muchos de los artistas famosos que luego se les ha ido la fotito ahí en el Twitter, ¿no? Que no han tenido esa descripción. ¿La del vestidor de cuando se están cambiando? Sí, Sergio, ¿no? Cada historia de terror que no han tenido como el cuidado. Y no han sabido de cierta manera, o no hemos sabido utilizar estas herramientas que, pues, finalmente nos tienen conectado y 100% informado, ¿no? Nosotros nos mandamos información acerca del planeta. Yo creo que ahí hay un pleito de carneros en Primavera, ¿no? El tema del teléfono. El teléfono es, el texteo, digamos, en el terreno amoroso no tiene la eficiencia ni mucho menos de las cartas amorosas, ¿no? A ver, ¿tú lo crees? ¿El sexting no tiene mucha eficacia? No tiene esa carga. Es decir, es muy difícil que en cuatro o cinco líneas y además con contracciones lingüísticas, etcétera, tenga la misma eficiencia y fuerza que esas cartas de tres páginas que le escribías. Y además se pierde la emoción, ¿tú crees? No, hay tres líneas. Yo creo que si ustedes no, sí. Estoy caminando, estoy ahorita en mi cuarto estudiando aritmética, pero fíjate que tal, se me vino la imagen. Surge tu estrella, números. Es imposible. Hala un WhatsApp eso, no hay manera. Tú sigues bailando con lo mismo, ¿se sigue bailando con qué? ¿Con qué se baila el flamenco? Pues con toda la pasión, pero sí también ha habido unos cambios y dentro de la música ya hay nuevos instrumentos que la gente está incluyendo y que lo hace también más interesante. ¿Cómo cuáles? Pues a veces hasta el saxofón. ¿Saxofón y flamenco? Sí, de momento hay gente que hasta baterías han puesto. ¿Pero tú con qué bailas? Bueno, yo bailo con lo que es el canto y la guitarra. Eso es lo que a mí me llama, me atrae, que es lo más puro y obviamente al sentirlo pues es lo que yo siento, la improvisación, yo siento ahí toda la fuerza, la energía, en mi cuerpo, las piernas. Inmediatamente sentir además la energía del piso, lo que puedo yo sentir, lo que yo puedo dar, lo que yo puedo expresar, sacarlo completamente, para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso. Eso es bueno, ¿eh? Sí, 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 se nos toca. Para mí te pusiste nervioso. Sí, pero por supuesto que sí. Tienes ganas de bailar. Sí, te veo, te veo. Unas teléfonas de pérdida. A ver, tenemos eventos de este grupo fantástico, tenemos eventos próximos, muy pronto ya. Hernando, ¿qué tal el reto del Auditorio Nacional? Pues siempre un reto del Auditorio Nacional es un... 10 mil personas, oye. Y aparte, en este tiempo, digamos que México se volvió una base de conciertos planetaria. Hemos tenido en dos semanas Rolling Stones, Coldplay, Montfort Sons, vienen ahora 4 mil personas, 4 mil colegas, y siempre tienes que estar peleando por tu espacio. Las sonrosas anoche y antenoche. Tienes que estar peleando tu espacio, ¿no? Peleando en el sentido más amable de la época. ¿Cuándo te presentas? El miércoles próximo. ¿Hay quien dice? ¿El miércoles qué miércoles? 27. 27, miércoles 27. Hay que ir, hay que estar ahí. Además, van a... Bueno, o no sé las canciones de Arnaldo, y luego van a... Ay, pues esa la cantaban las Pandora. Y también es de Arnaldo, sí, y también es de Arnaldo, fíjense, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando le das una canción? Es un acto de generosidad, de casualidad, que otro artista la cante. No, no realmente. Tal vez generosidad es como mucho. A mí ha enriquecido el discurso, digamos. Lo interesante para escribir a terceros es que tu discurso se pluraliza, digamos. Deja de centrarse en tu pequeño, necesariamente un pequeño mundo para volverlo a un mundo más ancho, ¿no? Y a mí me ha traído muchas bendiciones esa dinámica, escribirle para los demás. Y bueno, y lo que decía... ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va, mi amor? No, 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 no. Sí, no, no. ¿Cómo te va? No, no, no. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Yo soy uno. ¿Cómo tú la querías? Ándale, tantito. Muy bien. Es que hay una frase que me encanta. Eres feliz, mi bien. Sin engañar. Sin engañar. Eso de sin engañar me encanta. Y está subrayado. Sí. Sin engañar porque a mi puerta el amor nunca volvió. La cantó mejor que yo. Oye, voy a mandarla por WhatsApp, ¿eh? Ya la estoy grabando. Ya quiero grabarlo, ¿eh? Esa es de las Pandora y no sabe qué es de Renato. Pues la vamos a hacer el flamenco. Se llama Padre, la podemos a flamencar y hacerlo. Podemos su coordinación. ¿Cuándo te presentas? Nosotros vamos a estar en mayo, el día 28 y 29, en este teatro maravilloso que es el Teatro de la Ciudad. Y que sí, me encanta. Además, lo digo con mucho orgullo porque... Tú ya andabas tras noticias. ¿Cómo? Yo soy fan del flamenco. Sí, por favor. Tú me puedes dar tu número de WhatsApp, por favor. Sí. ¿Me puedes poner tu WhatsApp? Sí, ya. Está bien, lo voy a hacer. Gracias, Ricardo. Sí. ¿Dónde nos conectamos contigo? Sabemos que eres una experta, su consultora, todo esto. ¿Dónde? Claro, pues me encuentran en Twitter, en arroba dale de paso, en mi página, que ahí voy a ponerla en mi Twitter para cualquier duda, aclaración. Y tengan cuidado con esto de las redes sociales, pero también pueden aprovechar. Ahorita que tú decías este tema de que los conciertos están al día, creo que sí es importante, no sé si ya lo están, en redes sociales, estar en contacto con la gente es sumamente importante, ¿sabes? Estar comunicado, que ellos vean que de verdad les importa. Me tienes que dar una asesoría. Sí, lo voy a hacer. Pues mira, Sergio, ya tiene, ya es uno de los reyes en Twitter. Y ahora sí ya me mensajeo con todo el mundo. Muy bien. Ya sé cómo mandar mi foto, ya sé cómo censurarla. No hay nada como poder venderte a través de las redes sociales. ¿Por qué te enamoraste de la tecnología? Digo, uno piensa que los hombres son los nerds. Nada, pues me enamoré a los 15 años con el Walkman. Eso fue mi primer equipo y con el que soñé. Y desde ahí, todo ha sido tecnología y gadgets. ¿Tú no das clase a Cavernícolas? Sí, te puedo dar. ¿Qué quieres? Yo me hice cara a Cavernícolas. Ricardo está muy retrasado. Estoy súper retrasado. ¿Quieres que te enseñe con unas selfies? Soy un ignorante en ese tema. Y hasta abrir tus teléfonos y todo. Lo podemos realizar sin problema. De flamenco. De canto no, porque ya sé que no voy a llegar. Pero yo sí te veo. Sí, por supuesto. Pues todos tomamos clases con Sergio también. Pues mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Y nosotros tenemos todavía más. Todavía mucho más. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Al contrario. Un gusto hacer. Fernando, gracias. Y hablando de grandes eventos culturales, fíjense que la Feria de San Marcos pues tiene la fama pues del juego y todas estas cosas. Eso es, ¿no? Pero también tiene mucha cultura. También tiene. Sí, sí, sí. A propósito, los invitamos a que el día 30 de abril vean la obra de Teatro Las Aventuras de Buratino que va a estar muy, muy bien. Bueno, y el 6 de mayo es el concierto sinfónico ahí también en la plaza, en la Feria de San Marcos allá en la ciudad de Aguascalientes. Vale la pena. Y ahora sí, vamos a una pausa. Vamos. A ver si continuamos con más. Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Bueno, acabamos de ver y escuchar a Mon Laferte, una intensísima y muy original intérprete, la verdad. Fíjate, por premonición nació en Viña del Mar, allá en Chile, donde se hace el gran festival. Pues no, bueno, ya quería ganar terreno. Ya quería cantar desde siempre. Bueno, estará presentándose muy pronto en el Auditorio Nacional, una joven que tiene mucho, mucho que decirnos con su canto, esta mezcla de folk, de rock, de balada, en fin. Muy bien. Sí, seguro tú conoces a este hombre, a quien yo aprecio mucho, se llama Virulo, o más bien Alejandro García, pero lo conocemos todos como Virulo, es cantante, es cómico, viene a México con frecuencia, él vive en Cuba. Hizo de temporadas largas en la planta de luz de nuestro amado Germán de Esa. Sí, Germán de Esa, eso hace algunos años, ahora viene con frecuencia aquí a la colonia Condesa, se presenta en el Bataclan de la bodega, pero se llama este disco Cuba sí, Yankees qué, cambian las cosas en Cuba. Mira, en contraste, les traigo este libro, seguramente tú ya lo has leído, sabiendo lo sapiente que eres, pero ahora hay un dato importante, se cumplen 50 años de la publicación de este libro, cuyo autor es John F. Kennedy, Perfiles de Coraje, un prólogo de Robert Kennedy, una introducción de Caroline Kennedy, se están cumpliendo 50 años, y ahora el Senado de la República, a través de nuestro cuate Sobé Robledo, está haciendo una reimpresión de este libro, que en su momento ganó el Pulitzer, cuando lo escribió Kennedy, ¿te acuerdas cuando era senador? Todavía, por Massachusetts, y escribió y ganó el premio Pulitzer con este libro, Perfiles de Coraje, es una buena ocasión de retomar el pensamiento de Kennedy. ¿A ti te gusta la retrofilia? ¿Ah? La retrofilia. No, no tengo vicios de ese tamaño, no tengo vicios de ese tipo. Bueno, tengo, déjame recomendarte este libro, que se llama Retrofilia, es un libro cuyo subtítulo es 50 años de política, alucine y rock. También de 50 años. También, de José Luis Guzmán, alias Miyagi. Y bueno, todo lo que te pasó a ti, hace 50 años, desde la pista hielo insurgente, los Duk Duk, lo que estaba pasando el 68, todo lo que fue pasando en los últimos 50 años, pero desde el punto de vista de una historia pop, y mira, se ve la historia de una forma completamente distinta. Te la recomiendo, aunque no seas fan de la retrofilia, este libro que se llama Retrofilia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues así estamos llegando al final, mi querido Sergio. Al final de este programa, pero si se descuida usted un poquito, el próximo viernes tenemos un poco más. Amenazamos con volver a estar aquí con ustedes. Gracias, hasta entonces. Hasta siempre.